Sé que no olvidas el piercing que tengo en las tetas Y a ella estar buscándome en la loca esa Que si te llamo corriendo, tú haces la más lenta Tú nunca olvidas mi nombre, te marcaron las seis letras Dale, piénsame y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todos un clásico Dale, piénsame y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todos un clásico Un perreo, Mati, como los de Brownie Siempre he sido el plan, nunca he sido el plan Y pa' ti yo la tengo, dulce como Candy Quieres mi demente y yo soy tu one Agárrate, por lo malo, pétate Como en los viejos, tú no contigo fumaste En la Mercedes Mate, te dije, convéceme Como si fuera el carro, dale papi, chócame Dale, piénsame y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todos un clásico Dale, piénsame y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todos un clásico Dale, piénsame y en medio de la noche recuérdame Gracias por ver el video